Se trata de un nuevo centro de esparcimiento para la familia. La segunda laguna artificial de Guayaquil se inauguró en el sector de Sauces 6 al norte, en las avenidas Antonio Parra Velasco y José Luis Tamayo. Beneficia a todos Sauces, yo diría que Alborada, a Samanes, a Guayacanes. La laguna, de más de 3.000 metros cuadrados, tiene capacidad para más de 1.500 personas y cuenta con un área infantil, además de presencia de salvavidas. El alcalde Jaime Nevot inauguró esta obra como parte de las fiestas de fundación. En sus declaraciones, ofreció que construirá otro espacio similar en el noroeste de la urbe. Son cosas que tienen mucho que ver con la autoestima y el afán de entretenimiento gratuito que quiere la gente. Cuando usted pavimenta, pone alcantarilla, pone agua, usted está cumpliendo con una obligación de darle servicios de dignidad a las personas. Los moradores se mostraron complacidos y no esperaron para hacer uso de estas instalaciones. Ya no me voy a la playa el fin de semana. Lo voy a poner en el sillón. Ya va a ver. Informó Lucio La Salazar.